Hola, buenas, gente. Hoy os traigo un capítulo del One Piece Kaizu Musou, un juego que a mí particularmente me mola bastante. Aunque no seáis muy fans de la serie o no lo habéis visto, yo creo que es un juego 100% recomendable. Además que lo podéis conseguir barato. Yo lo conseguí por sabio, Amazon, ahora no recuerdo, por 27 euros o así, con gastos incluidos y está realmente bien. Bueno, para que no lo conozcáis, pues es un juego basado en la serie de One Piece del Capitán Pirata, del Barret de Paya. Bueno, no sé, yo aquí en TV3, aquí en Cataluña la hacían en TV3 y la serie está muy guapa. Para quien le guste, no sé, yo soy muy fan de Goku de pequeño y está, me recuerda, algunas cosas me recuerda mucho. Está bastante influenciado, digamos. Está muy guapa la serie y además es muy larga. Tiene un montón de capítulos. En España no sé si la hicieron alguna vez. En Boeing quizá me ha parecido verlo, pero no lo sé seguro. Bueno, pues el juego es un musou, digamos. Tienes que ir pasando fácil y que sean muchos enemigos y matando. Lo que está muy rollo gráficos como el Dragon Ball de Ikaichi y está realmente guapo. Las voces son en japonés, pero los textos están completamente en castellano, aunque lo compres para lo que lo compres. Bueno, y nada, este es el capítulo de... Me lo voy pasando poco a poco y este es el capítulo de Larlon, que es el capitán de... Que son como unos peces. El capitán pirata es un tiburón. Y nada, el juego es muy fiel a lo que es la serie, a los capítulos de la serie, a los enemigos. Y cada enemigo final, pues es un... Hasta que lo matas, es un capítulo. Está muy bien. Allí te muestra el mapa que tienes que ir en este, por ejemplo, tienes que ir conquistando zonas. Matando... Y ir matando a todos los enemigos y desbloqueando todas las zonas. Y vas avanzando. Bueno, aquí, como veis, al principio, como te va contando un poco la historia, en este capítulo ya tengo a los amigos. Ya me he pasado el capítulo del Sanji, este es el de la Nami. Bueno, si veis, cuando pasas al lado suyo, te puedes... Puedes hacer ataques combinados con ellos. Te pone como un círculo verde y marcas el R1, si no recuerdo mal, y ahí haces ataques combinados. También puedes ir cambiando los ataques con el R1. Los ataques especiales. Bueno, hay bastantes combos. Yo, la verdad es que he jugado... Voy jugando poco capítulos sueltos, porque espero acabármelo, pero... Pero ya veis que hay bastantes combos con el cuadrado de X. Vas combinando y puedes hacer bastantes combinaciones de botón, de los golpes. Mira, ahí, toma, ahí. A ver, a ver si hago un ataque ahora. Mira, ahora, un combo, eh. Mira, ahí, ahí puedo comer con el Sanji. Nada, puedes cargar el golpe para cargar energía. Eh... Con el R1 puedes hacer... Con la redonda también puedes hacer combos especiales especiales. Cuando hayes la barra de... De arriba, la... La de debajo de la vida azul, la... Para cargar energía puedes hacer golpes especiales. Está... Está muy guapo el juego. A mí me gusta bastante y es divertido. A ver, a veces se puede hacer un poco repetitivo. Los fans... Los más fans de la serie, pues las críticas que leí, se quejaban un poco de... De que había pocos personajes elegibles. No sé, la verdad, yo solo juego al modo historia, por ahora. Hay otro modo... Mira, ahí hago un golpe especial. Uy, lo cargo. Nada, ya está. Hay que capturar esta zona y te dan... Cuando capturas, a lo largo de las fases puedes ir consiguiendo monedas. Y las monedas... Hay monedas de ataque, monedas de defensa... Y depende de cómo las combines... Hay monedas de... De tus compañeros, monedas de los enemigos... Depende de cómo los combines, subes puntos de defensa o de ataque... Puedes ir cambiándolas y hacer combinaciones diferentes. También hay cofres aquí, vea, jamoncito... Ya me da vida. Bueno, pues lo que os decía. La gente se ve que se quejaba que no había... Que no te puedes coger todos los personajes... De la serie y que no llegaba muy lejos... Bueno, no sé. Bueno, me parece... Mira, aquí está Larlo. El enemigo. Dientes de sierra. Es un... Tiburón. Las voces son las originales de la serie. Está muy bien. Si muera este rollo... Ahí... Cuadrado. He jugado diferentes fases y ahí no siempre es matar. Te vas enganchando. Algunas son... Un rollo... Plataformas. Estas son de dar el golpe. Ahora hay... De dar la tecla justo. Está bastante bien. Bueno, vamos a ver si lo matamos. Venga, ahí, ahí. Ah, como os decía, los otros mods no los he probado. Sé que hay el modo online que puedes jugar cooperativo con otra persona, con los otros personajes. Y... Ir matando... Ir matando... En mapas diferentes. Pero no sé realmente cómo va. Después está el Another Lock. No... No lo sé. No los he probado, la verdad. Tengo que jugar, que mi hermano también tiene el juego. Y él, además, es un fan de la serie. Tengo que jugar un día a un cooperativo. Lo grabaré y ya lo subiré. Bueno, vamos a ver si matamos a este tío. Yep. Ahora. Ostia, me han enganchado. Esta... No sé en qué dificultad me parece que lo puse en medio, pero... Pasar las fases por ahora, no sé si es el tercer o cuarto capítulo. Es bastante fácil. Lo que hay algún enemigo final como estos es que son un tocacajones. Yep. Se ha ido para el tejado, vamos a poner. Ah, sí. A ver, esto... Puedes... Para interactuar con el escenario... Hay bastantes fases. No interactúas. Disparas tu brazo de goma... Y caes ahí. Bueno, para que no hagáis visto la serie... Los personajes comen unas frutas del diablo, me parece que les llaman. Y tienen poderes especiales. Por ejemplo, él se comió la fruta de la goma. Lo que pasa es que todo el mundo que se comen las frutas, si cae al agua muere. Por eso aquí no puedes saltar. Bueno, no salen nadar, se ahogan. El tío me va hablando, ¿sabes? Y... Míralo. Ahora está ahí. Bueno, te va introduciendo la historia... De la Nami. Yep. Ahora. Toma. Mira ahí tienes que darle vueltas al joystick. A ver si sale volando. Ahora. Toma lo enganché. Joder macho. Viejo puta este. Joder. Venga. Toma. Joder. Lo quería enganchar, pero no puedo ahí. Toma. 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 Creejo dyn. Vamos, vamos, va. Ahora por detrás. Va siempre a hacer lo mismo, es un poco aburrido este attach. Ahora. Yep. ¿Qué le pasa a éste? Hostia me han enganchado. Venga, toma ahí, R2 cuadrado, rápido, uff, estas imágenes son muy guapas, está muy guapo, y para arriba aquí, rápido, uff, es muy manga esto, muy como si viera la serie vivida, no se, está, a mi me gusta mucho, uff, abajo, uff, vamos chavalito que ya te tengo, venga, ahora otra vez aquí, venga, no me dijo puta que ni se mueve, la verdad que la serie, si no recuerdo mal, pasaba igual, era muy parecido, el combate final, es bastante fiel, este año sale el, la segunda, este juego en Europa, me parece que llegó en septiembre, y este año ya hay, bueno, he leído bastante del, del Kai Sumo Sur 2, que habrá muchos coroneles y personajes elegibles, pinta bastante guapo, yo me lo pillé de segunda mano, porque al principio, muchos juegos, mucha pasta, pero hay de segunda mano, cuando había bajado un poco, en importación, y como tiene bastantes modos, y online, bueno, no se, la gente se pica consiguiendo las monedas, mira, ahora, ahora, ahora lo engancho, vamos, oh my, mira, se ha quedado sin napia, uh, golpe final, vamos, 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 lo voy a enganchar con la pata para arriba, uh, me ha enganchado, vamos, vamos, rápido, 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 cuadrado, ahora, uy, super guerra, uy, me parece que ya está, eh, la palma no, estoy seguro, sí, se acabó, bueno, pues ya está, un capítulo de este juego, me parece bastante guapo, y nada, si os ha gustado el vídeo, comentarios, likes, y nada, daros las gracias, a suscriptores, un saludo, hasta luego.